Querer mirar realmente el sol sabiendo que no puedo querer llegar hasta el más allá sabiendo que solo... Te formaste con tus manos a tu manera de ser Te convergiste en mi esclava para poder complacer Acodito mis deseos, cumpliste con humildad Y hoy te marchas de mi lado, mira que distinta estás Me creíste como un Dios, que no te podía fallear Te reías de tus sueños, no podías imaginar Y hoy me dices que me odian, porque de este ya estás Te falleado como todos, no lo pude remediar Ha caído un ídolo, ha caído una vez más No supiste perdonarme y hacerme perdonar Ha caído un ídolo, en mi que ya has tenido Buena suerte amada mía, adiós que te vaya bien Te marchaste de mi lado, porque yo lo quise así Ha sufrido por mi culpa, ya no puedo permitir Pues de amor yo te he falleado, pues de amor yo te he fallado Cuando tú creías en mí, no te engañes más te pido Ya no soy lo que antes fui Ha caído un ídolo, quizás no lo veas de amar Buena suerte amada mía, buena suerte una vez más Buena suerte amada mía, buena suerte una vez más Buena suerte amada mía, buena suerte amada mía, buena suerte no lo veas No creo que te vaya bien, buena suerte no lo veas de amar